No, 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 no se dice que no está mal. Oye, no, 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 no. Perfectamente para comenzar con la plaza. ¿Cómo lo puse? ¿Pero a qué se refiere? Suya, esta fiesta. ¿Cómo le hagas? ¡Parece hacer algunos ritos! ¡Buena cagada! ¿De qué se trataban, eh? ¡No! ¡No lo llevas, tío! ¡Pobre fuera! ¡No ha pasado! ¡No ha pasado! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Está bien, qué bien, qué bien! ¡Está bien, qué bien, qué bien! ¡Está bien! ¡Nos van a... ¡Nos van al contacto! ¡Nos subí un video! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira que estaba progresando rápidamente, ah! ¡La verdad que te quería un café! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mario! ¡Dale! ¡Los cafeses para la mesa! ¡Ahí ven! ¡Rapuente, por favor! ¡Quiero decirles que café es una de café! ¿Ah? ¿Café? ¿No café? ¡Ay, ya! ¡En cuanto a eso de los gritos y los gritos! ¡No, no, 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 no! ¡Usted...! ¡No lo haga! ¡Ah! Ya, lo que pasa es que... ... ! ... ! ¡Si! ¡Es peguen, ama! ... ! ¡Eso, es pego, es un patábulo! Es pego... ¡Eso es pego, es pego! ¡Eso es pego, es pego! No, pero no, graito que estamos con las manos, Carmen.